hoy en jatmer el legado pero que grande que es el loco este estos viejos de antes si no los llamaban todavía seguirían fabricando autos de 7 8 metros o sea el panel es el de afuera y el interior de puerta es lo que va por dentro con el interior a la mitad tuvimos que cambiar completo porque estaba todo podrido esto es jatmer el legado cuatro generaciones que comparten mucho más que el apellido la pasión por los fierros jatmer restauraciones ahora es jatmer el legado un saludo un saludo El Thunderbird 1958 llegó al taller por su dueño Fabián, donde nos encontramos siempre en algún encuentro En algún encuentro que se realizaba acá en la ciudad También me acompañó en varios eventos que hicimos Siempre lo llamé a él porque era un auto muy lindo, muy vistoso, muy grande Al margen de que me pareció un auto totalmente interesante, grande Un auto, un barco enorme, como me gustan a mí, coches americanos Y siempre charlábamos, que tenía algunos detallitos Dice, algún día se lo vamos a hacer Me lo prestó en las dos oportunidades que hicimos la Expo en nuestra ciudad Y en la última Expo del año pasado me dice Dani, apenas tengas un blanco, decime y te llevo el Thunder Para que lo hagas ya que tantas ganas tenés de hacerlo Te lo doy a dar para que lo empecemos a hacer Le vamos a hacer la trompa completa Vamos a empezar por partes Bueno, le digo Fabián, dale Así que en unos días me lo trajo Y empezamos a trabajar Los directivos de Ford se vieron obligados a tomar una difícil decisión Respecto al futuro que le darían a la línea de Thunderbird Ciertamente la primera generación había tenido buenas ventas Pero los distribuidores Ford estaban recibiendo quejas de los dueños Quienes protestaban por el limitado espacio para el conductor Y la falta del asiento trasero Ford no había logrado llegar a los niveles de ganancia que ambicionaban Y por si fuera poco, el Thunderbird no era considerado por los expertos Como un verdadero deportivo Todo esto hasta 1958 Ford se lanza al vacío e invierte 90 millones de dólares en rediseño Ingeniería y equipamiento de este vehículo Con un potente motor V8 rediseñado Que ofrecía 375 caballos de fuerza Caja manual de 3 velocidades Overdrive o automática Grandes líneas que se perdían a lo largo del mismo Capacidad para 4 pasajeros Radio, levantavidrios eléctricos Y los asientos delanteros Se doblaban completamente para un mejor acceso al interior Estaba claro que el Thunderbird tenía más semejanza Con los Lincoln que eran producidos en la misma planta Esta segunda generación Llevó al Thunderbird a ser el vehículo del año En 1958 se le otorga la revista Motor Trend Que vende más de 185 mil unidades Bueno, esto que vemos acá es un Ford Thunderbird del año 1955 Es prácticamente el mismo auto que tocó hacer aquí en nuestra empresa Cuando me puse a mirarlo por internet Lo que era ese automóvil Realmente era una locura Inclusive el sueño de todo taller Tener un vehículo de eso Un taller de restauraciones de automóviles antiguos Nosotros hemos tenido Ford A, hemos tenido Ford T Chevrolet Campeón, Chevrolet 30, Ford B8, Coupe Ford 37 Torino, Falcon, Chevy Pero esto era una figurita difícil Que te digan un Ford Thunderbird del año 55 Realmente es una figurita difícil Y un auto de un alto valor Que el auto era californiano Llegó desde allá a Buenos Aires Y Buenos Aires de vuelta ayer Empezamos a sacar más o menos unas conclusiones Yo dije, bueno, cuando quedó pelado completo Dije, no, no puede tener tanta masila este auto Los yanquis, estos vagos que lo han estado haciendo anteriormente Hace mucho tiempo La verdad que habían hecho una chanchada Estaba muy lindo de línea Pero totalmente picado la parte baja Porque se ve que había estado muchos años Al intemperie y sin las ruedas Se ve que había estado apoyado en el suelo Porque la forma que estaba picado todo No se quebró en la mitad Porque el auto tenía un chaste Si no se hubiera quebrado en la mitad El Ford Thunderbird es un automóvil fabricado Por los Estados Unidos Por la Ford Motor Company Entró en la producción para el año 1955 Como un modelo de automóvil deportivo De dos plazas Pero a diferencia del similar Chevrolet Corvette El Thunderbird nunca fue vendido Como un verdadero automóvil deportivo Ford lo descubrió como un coche de lujo personal Una descripción que nombró a un nuevo segmento del mercado Motor V8 con bloc en Y Que ofrecía 198 caballos de fuerza Con transmisión automática Y 198 caballos para la transmisión manual Un coche renovador para la época Lleno de curvas compuestas Que le aportaban aerodinámica Incluía un techo extraíble De fibra de carbono Capaz de transformar el vehículo descapotable convertible Durante los primeros 10 días Recibió 3.500 peticiones Ford había calculado construir 10.000 unidades Pero eventualmente en 1955 Las ventas fueron arriba de 16.000 unidades Del capó no tenía abolladuras nada Sino que, bueno, tenía mucha masilla Y por el paso de los años se había cuarteado Lo alineamos, que le faltaba alinear También hicimos el frente Alineamos el frente Sacamos los alojamientos de las ópticas Pintamos los alojamientos de las ópticas Pintamos el frente Pintamos los guardabarros Reparamos los guardabarros Le alineamos Alineamos los guardabarros con las puertas Esos huevos Esto bien Mirando acá el trabajo que estás haciendo Pero qué grande que es el loco este, ¿eh? estos viejos de antes si no los llamaban todavía seguirían fabricando autos de 7, 8 metros el trabajo que hacen ustedes acá en el taller es un trabajo realmente artesanal porque acá realmente se ve se ven los chapistas de antes o pintores porque ahora todo es fácil quisiera poner a cualquier pintor nuevo o chapista nuevo en estos autos tiene aparte de saber que la oficina tiene que gustar porque si no te gusta es mucho que te cansa nada más no con el oeste los autos vienes muchas molduras muchas formas y bueno hay gente que está acostumbrada a hacer algo nuevo las otras cosas totalmente diferentes si, realmente si no te gusta acá el marco sea muy profesional ni hablar es como decís vos tienen muchos recovecos muchas molduras donde hay que trabajar mucho, mucho realmente un trabajo manual pero terrible 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 bueno sigamos disculpa la molestia siga nomás vale realmente fue un trabajo muy lindo y a Fabián diariamente le mandaba la foto porque él siempre me estaba consultando por teléfono Dani como va la máquina porque así dice él que es su máquina no es un trabajo en restauración que haya hecho nuestra empresa pero sí hemos hecho algunos retoques o detalles que bueno que le dan justamente hoy en día belleza al auto el capó en la parte baja estaba todo podrido así que tuvimos que cambiar todos los tensores en la parte de adentro del capó la parte de abajo la parte de abajo la parte de abajo lo que sea el refuerzo del capó lo cambiamos lo mismo tenía la tapa del baúl lo mismo tenía el piso del baúl cambiamos el 70% del panel de las puertas de las dos puertas tuvimos que cambiar el 70% del panel y el 50% del interior de la puerta o sea el panel es el de afuera y el interior de puerta lo que va por dentro bueno el interior a la mitad tuvimos que cambiar completo porque estaba todo podrido al chasis lo desarmamos totalmente y lo arenamos completo se arenó completo para hacer un buen trabajo del auto realmente quedó perfecto el trabajo reparar todo lo que sea mecánica reparamos todo lo que sea las pérdidas de aceite en el motor le compramos un juego de juntas que trajeron también de Estados Unidos le cambiamos todas las juntas hicimos placa y disco de embrague hicimos los frenos delanteros rectificamos campanas le cambiamos cinta cambiamos tambores de freno le tuvimos que adaptar otros de Ford F100 inclusive el techo que tenia era un techo de fibra de vidrio porque era convertible el automovil se tenia cuatro ganchos el techo donde vos los sacabas era de fibra de vidrio y tenia unos ojos de buey como los de los barcos o ojos de buey redondos uno en cada costado el techo estaba bastante cuarteado y estaba muy fina la fibra de vidrio así que lo tuvimos que rellenar darle varias capas de fibra de vidrio para que volviera a tener la tensión que tenia que tener el techo tenemos que decir que esta fue una de las joyas mas grandes que paso por nuestro taller debido a la poca cantidad de vehículos que se encuentran actualmente en el país después paso a la parte de la pintura masilla de nuevo acomodar todo y tirarle primer cuando se fue el auto de acá el convenio era que se pintaba en Buenos Aires que bueno una empresa de allá lo iba a pintar y bueno el auto de acá se fue con el primer color o sea el primer blanco y por supuesto bueno el motor en punta en blanco un muy buen trabajo hecho por nuestra empresa que bueno siempre va a quedar en el recuerdo este Ford Thunderbird de 1955 y terminamos el trabajito del Thunderbird al final quedó muy lindo se le hizo un buen trabajo en la parte del capo que bueno cuando llego era una cosa totalmente diferente espero que ahora con este trabajo que se le realizó quede realmente un poco satisfecho por lo menos en lo que es la parte de adelante después se verá como se avanza en la parte de atrás por supuesto cuando el dueño decide hacerlo por ahora lo que es la trompa lo que es la visión del auto el frente está impecable para mí está impecable sí la verdad que sí me gusta mucho el trabajo que hizo va a estar muy conforme Fabián porque me dijo Dani quiero que me lo dejes lindo y este acordate que le de dónde lo conocimos a este de la primera expo en realidad lo conocen en la calle lo conozco yo pero en la exposición fue y estaba hermoso el Thunderbird pero viste le faltaba un toque de algo y bueno y ese toque ya está hecho exactamente exactamente y acá está en el parabrisas están las dos calcos de las dos exposiciones que hicimos nosotros a ver si este año le ponemos ¿habrá para este año de nuevo? a ver si se viene la tercera la tercera es la vencida dicen ¿no? la tercera es la vencida y bueno ojalá el Thunder y otros autos más nos acompañen para la expo lo lindo es esta máquina que tiene un motor de 8 cilindros pero vos sabés que es un motor de 8 cilindros en Y ¿en Y? ¿en Y? habría que verlo a ver cómo está ¿se puede levantar la tapa? probá, probá es grande ¿no? mirá la bolsita para el lava parabrisas original la tienen todavía mirá se ve que el auto lo han tenido bastante lindo lo lindo también de este auto es la caja automática ¿no? caja automática sí, sí por supuesto la última vez que lo sacamos a probar andaba un caño en la caja automática y tiene por supuesto los cuatro levantacristales en los cuatro vidrios ¿no? que es un lujo para la década ya del 50 bueno muchos piensan que que los levantacristales son algo que lo traía empezó a traer el Rambler en el 65 pero no, no, por supuesto y el Lincoln, ya el Lincoln Capri 52 ya traía levantacristales sí, sí, la verdad que sí y el vano de motores espacios mirá el espacio que tiene mirá los autos nuevos ahora el espacio chiquito que tiene mirá lo que es una bestia pasa que ahora es todo mucho más comprimido tiene mucho más partes electrónicas Emeto es más, es más es más mecánico no es tan electrónico como los autos de ahora habría que ver el baúl a ver qué tan grande nada por decir eso vamos a verlo, ahora vamos a cerrar de acá bueno, para que acá hay un buen manojo de ahí vamos a estar un ratito le levantamos la cola al alcol hay como tres o cuatro ya ¿será? ¿esa? ¿esa vuelta va? ¿esa? no ¿esa está dando vuelta? dale vuelta para el otro lado dale va ahí está ahí va ahí va mira vos qué tamaño de baúl justamente un baúl totalmente espacioso hasta diría yo que en este auto te puede el lujo hasta de ser mafioso te puede llevar dos o tres personas acá adentro siempre pensando en algo raro viste la cola que parece las partes traseras de un cohete espacial o algo así por el estilo por eso mismo te digo que es de la época justamente de la época aeronáutica imagínate esto también parece de un falco vos imagínate tiene un tiene un aire no, mejor dicho un aire medio tormentoso no, mejor dicho el falcon es parecido a este porque este con anterioridad claro, este es 58 el falco el falco vino en el 61 pero bueno ahora vimos ya o menos todo habría que verlo adentro y habría que dar una vuelta y bueno, mirá acá tenés la llave ahí va ahora naturalmente vamos a tener que adivinar cuál es la llave con la que se arranca viste porque acá tenemos un manojo bastante interesante mirá el relieve de la letra Thunderbird en la guantera el relieve de la letra Thunderbird en la guantera espectacular como siempre digo yo antes los autos se hacían con con más ganas y por supuesto más y mirá más detalles que hoy en día mirá todo cromado todo como cierran la puerta y todo cromado la parte interna acá en el adorno y para ya te muestro una cosa esperá que vamos a ver vamos a ver mirá sacá la mano mirá mirá qué tal levanta cristales totalmente eléctricos muy bueno también tengo atrás levanta cristales atrás está bueno muy bueno allí te vuelve la comodidad el espacio radio AM mirá con teclas muy bueno muy bueno te fijaste el control del aire y la calefacción no lo he probado nunca mirá mirá que vale mirá que vale bueno ya que está encendido habría que ir a probar para ver cómo anda este motor V8 bueno vámonos más el auto quedó espectacular estaba lindo pero ahora quedó muy lindo la trompa quedó bellísima así que hoy Fabián contento con su auto se luce por las calles de la ciudad y también por las calles de la provincia de Córdoba porque él lo usa el auto cuando salimos a rodar con uno de estos autos clásicos que están acá por la calle al ser finalizados o en proceso a la gente le gusta ver estos trabajos y da gusto que justamente en el taller se haya podido que haya pasado por el taller y se le haya podido hacer los detalles que bueno que hacían falta para que justamente suene a belleza otro cliente conforme para que después Fabián vuelva con su máquina a seguir trabajándolo otro cliente conforme bueno me alegra mucho eso si la abuela estuviera viendo todo lo que hacemos mejor dicho nos está viendo en el próximo programa ¡Gracias! esto fue Hatemir el legado si te gustan los fierros ahora tenés un reality Hatemir el legado hitler no 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 o na y ha